¡Hola, hola, hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video por este canal Y como pueden ver en el título de este video Voy a intentar hacer amigos en Free Fire Y dirás, ¿Cómo vas a hacer eso, Kevin? Bueno, pues la verdad, ni yo sé Pero vamos a intentarlo Y antes de comenzar bien con este video Quiero decirles que si son nuevos en este canal Se suscriban y me dejen un like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido A ver, si veo que les gusta este tipo de videos De haciendo amigos en Free Fire Necesito que dejen unos mínimo 30 likes Mínimo 30 likes Para que yo sepa que les gustan estos tipos de videos Y pues hagamos como una segunda parte Así que vamos a empezar A ver, hay un vato acá adelante Solo espero, es que la verdad no sé ni cómo le voy a hacer Para que, para que quiera ser mi amigo A ver, brother Veme, 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 veme Es que, no, veme, 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 veme Veme, 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 veme Ves a los amigos No, no lo quieres ser mi amigo No quieres ser mi amigo No quieres ser mi amigo este vato No quieres ser mi amigo Perdón, 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 perdón Perdón si te moleste, brother Perdón, 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 perdón Perdón si te moleste No, no era mi intención Yo se le quería hacer amistades Yo se lo quería hacer amistades Porque me siento muy solo aquí en Free Fire Que me pasó rozando por la nalga Así que vámonos por allá, vámonos por allá porque no quieres ser mi amigo No quieres ser mi amigo, ya lo entendí Vámonos, vámonos, vámonos Ay, estuve así Estuve así de que Nada, la verdad estuve así de nada, pero bueno A ver, segunda partida En la que vamos a intentar Es que no creo que nadie quiera ser mi amigo Perdón amigos, perdón Perdón, perdón brother No, tú sí quieres ser mi amigo, tú sí quieres ser mi amigo Tú sí quieres ser mi amigo A ver, tercera partida Vamos comenzando Espero y nos vaya mucho mejor Espero y solo que caiga Alguien aquí al lado de mí Y pues hacerle la del La del escondidigo, digo la del No sé cuál le hacemos para que Quiera ser mi amigo, la verdad Pero ahora vamos a agarrar esta cosa Y había Ey, brother, 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 brother Brother, brother Brother, brother, brother Por favor Amigos Y se me fue Brother, brother, brother Hay un vato por allá, hay un vato por allá. ¡Amigos, amigos! ¡Es que nadie quiere ser enemigo, hijo de tu! ¡Aaah! ¡Puede! ¡No! 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 ¡Me está saliendo sangre! ¡What the fuck! ¡Me está saliendo sangre! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Me corta! ¡Ala! ¡No! ¡Los dos! ¡Es que! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No les quiero enseñar! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡No les quiero enseñar! ¡No les quiero enseñar! ¡De verdad! ¡Siguiente partida! ¡Siguiente partida! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Siguiente partida! ¡Siguiente partida! ¿No tienes una bendita o algo así? ¡No, es que sí! ¡Un curita! ¿No tienes? ¡No, es que sí se ve feo! ¿Cómo le voy a hacer para ver el mouse y esto? ¿No? ¡A ver! ¡Quinta partida del día! ¡No sé qué tal voy a salir! ¡Y siento que nadie va a querer hacer amigos con amigos! ¡Nadie va a querer ser mi amigo! ¡No entiendo el motivo! ¡No entiendo por qué! ¡No entiendo por qué! ¡Pero siento! ¡Hijo! ¡Ah! ¡¿Por qué te mueves en el...? ¡Ay! ¡Si no te agachas el vato este! ¡El chuboludo! ¡Órale! ¡Azumpto cabecita! ¡No! ¡Es que se va! A ver... ¡No, no, no! ¡A ver si este vato quiere ser amigo! ¡No! ¡Es que no quiero! ¡No creo que quiero ser mi amigo este vato! ¡No! Y luego me va a dar la del chorizo No, no, no Ahora para ver Qué quiere este vato Me va a dar con todo No se puede recibir Amigo No sé si lo escuchen Yo no lo escucho Necesito un chaleco El vato, escucho que corre Eh, gato, boludo Vente para... Gato, ¿a dónde vas, gato? Vente, 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 gato Míralo, míralo Eh, eh, por favor ¿Quieres hacer mi amigo? Por favor, por favor, vueltete No te quiero pegar Porque si no me vas a dar un guamazo Me vas a dar con todo Por favor, amigo, amigo, amigo Por favor, por favor Te voy a dar un golpecito Mira Eh, mira Eh, 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 por favor Aunque seas bot Aunque seas bot Aunque seas bot Hay otro vato, eh Hay otro vato Hay otro vato, hay otro vato Hay otro vato, hay otro vato ¡Híralo, híralo, híralo! Por favor, por favor, amigo Amigo, amigo No, 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 no Es que... Eh, a lo mejor se quiere ser mi amigo A lo mejor se quiere ser mi amigo No, eh, eh, por favor, por favor Eh, por favor Amiga, 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 amiga Eh, no, 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 no No, 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 no Por favor, si me quiere No, 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 no No, 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 no ¿Y lo típico? Por favor, alguien Solo quiero un amigo No quiero tanto Yo solo quiero uno Es que estoy tanto Pedir un vato Alguien que me diga ¡Ay, yo quiero ser tu amigo! Hay que ganar esta partida juntos ¡Eh! Me cae, voltea ¡Ay, pobre! ¡No! Le bajé cinto Es que si no quieres ser mi amigo ¿Cómo te puedo decir? Es que ¿cómo? Es que ¿cómo, amigo? Es que ¿cómo? No se puede ¿Saben qué? Hasta acá dejamos este video Si quieren segunda parte De este video 30 likes Mínimo 30 likes Así que hasta acá De la dejamos Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbete Déjenme un like Nos vemos en la próxima A ver si me hago un ritual A ver si me hago una limpia Porque necesito amigos ya ¡Adiós!